Lo dijo en A Primera Hora. Y estamos ya amigos en la recta final de A Primera Hora, son las ocho de la mañana con cuarenta y un minutos. El pasado veintidós de marzo y con ocasión de la conmemoración del Día Mundial del Agua, el gobierno anunció el inicio de un proceso de diálogo con la comunidad para elaborar una nueva ley orgánica de recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua. Esto tras la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó precisamente al Ejecutivo presentar una nueva propuesta legal en un plazo de doce meses. Y esto a su vez, luego de haber acogido una demanda que fue presentada en el año dos mil quince por la CONAIE, demanda de inconstitucionalidad a la ley de recursos hídricos, también conocida como ley de aguas. En esto se encuentra en este momento el gobierno nacional y vamos a conocer detalles precisamente al respecto. Está ya conectado con nosotros el doctor Luis Pachala, secretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. Bienvenido doctor, buenos días. Buenos días, qué gusto saludar a la audiencia de Sonorama y también a Fabricio, a usted, que con gusto pues conversaremos en esta mañana. Correcto doctor, partir este diálogo de esta sentencia que entiendo fue emitida a inicios de este año, pero que fue conocida recién en estos días a propósito de esta demanda de inconstitucionalidad que decía, se presentó en su momento a la ley de recursos hídricos y que ahora dispone este plazo de doce meses al Ejecutivo para enviar una nueva propuesta legal. Primero hay que conocer el antecedente. En el dos mil catorce se aprueba la ley de aguas. Por supuesto, en aquella época se aprueba una ley de aguas sin los principios de la consulta previa, sin las consultas prelegislativas. Entonces, en el dos mil quince es cuando la CONAI y la ECUA RUNARI interponen las demandas de inconstitucionalidad por aquella forma de no haber hecho las consultas respectivas por parte de la Asamblea Nacional. han pasado casi alrededor de siete años consecutivos, es cuando la Corte Constitucional, luego de haber abocado, analizado los temas pertinentes, declara la inconstitucionalidad de forma. Y cuando declara la inconstitucionalidad de forma, quiere decir que, si bien es cierta hay una ley, ya pues en este caso realizada de fondo, pues hay que hacer el tema de forma. Es decir, hacer las consultas respectivas. Y pues mientras exista esta construcción de una nueva ley, esta ley que está actualmente sigue vigente y que en el plazo de dos meses, doce meses, es decir, en diciembre, pues el Gobierno Nacional tiene que presentar una nueva ley que por supuesto será un proyecto y ese proyecto estará discutido en la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional también tiene la facultad de modificar, debatir, hacer los cambios pertinentes. Pero de lo que respecta ya al Gobierno Nacional, como manda la Corte Constitucional, pues construiremos la ley de manera colectiva, de manera participativa, representativa y apegado a la Constitución. Y el 318 de la Constitución dice claramente que se prohíbe, eso sí, claramente, que se prohíbe cualquier forma de privatización del agua y que el agua será una gestión pública y gestión comunitaria. Y justamente en ese sentido, Eva, mi siguiente pregunta, doctor, ¿cómo se llevarán a cabo estos diálogos y qué garantiza que en efecto no tenga un tinte privatizador si se quiere esta nueva propuesta en la que se trabajaría? Primero, no va a haber ningún tinte privatizador. Primero, en este Gobierno nunca ha habido un tinte privatizador. En este Gobierno lo que ha existido siempre es que en la economía del Ecuador exista dinamismo. Y al existir dinamismo quiere decir que nosotros hablamos de inversiones. Y nosotros somos muy claros. El primero, el Gobierno es muy respetuoso a lo que dice la Constitución. Muy respetuoso también a la independencia de poderes. Si bien es cierto, el Gobierno puede hacer y construir la ley con todos los representantes de las aguas, de los representantes de los regantes, diferentes organizaciones que representan a los usuarios del agua, pero también la Asamblea Nacional juega un papel muy importante que en el debate pueden mejorar lo que el presidente manda, puede hacer los cambios y, por supuesto, apegarse siempre, siempre, ellos también a la Constitución. Nosotros nos apegaremos a la Constitución. Por eso, nuestros principios fundamentales son, primero, la corresponsabilidad. Quiere decir esto que el Gobierno, los usuarios, las comunidades locales y la sociedad en general pues serán también partícipes de esta discusión. Asimismo, también en cuanto a la gobernabilidad, es importante que las voces de los que no se han escuchado en esta construcción de la ley en el 2014, pues hoy se han escuchado el tema de la gobernabilidad, el tema de la representatividad. Quien más que, pues sean los diferentes gremios de los regantes usuarios, sean la voz representativa y también legítima para darnos todos los insumos necesarios y de igual manera, pues, la garantía de derechos. Es decir, todos sabemos que el agua es un derecho humano y al ser un derecho humano es un derecho que hay que, pues, entender que debe ser público y en su gestión y debe ser público en su contexto comunitario. Además de esto que usted señalaba, doctor, respecto de la consulta a los pueblos y nacionalidades, ¿qué otros elementos usted observa le faltaron en su momento a la ley de recursos hídricos y que podrían ser subsanados a través de una nueva propuesta ahora? Bueno, mal o bien la ley estaba en vigencia, por supuesto. Aquí lo que hay que dar es mayor rigurosidad técnica, mayor rigurosidad jurídica y mayor rigurosidad sociopolítica. Como está claro y en el atente, primero debe quedar claro que en ningún contexto debe quedar un indicio, por supuesto, de que el agua, pues, es un negocio. El agua, por supuesto, al menos hoy se maneja de la siguiente manera. En la Junta de Regantes lo maneja, por supuesto, la comunidad. En el agua potable maneja el municipio. En el agua, en el tema rural, se maneja de manera comunitaria. Entonces, de esa manera hay que entender, sobre todo, qué vamos a hacer cuando necesitamos construir un canal de riego. ¿Cómo va a ser esa participación? La comunidad, el Estado y, por supuesto, los gobiernos seccionales. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? De los recursos. Porque usted conoce que hay canales de... La mayor demanda que tiene el Ecuador entero y sobre todo las comunidades de la sierra, porque en la Amazonía tenemos mucha agua, pero en la sierra sí nos hace mucha falta. Lo que se necesita es infraestructura de riego. Si no tenemos infraestructura de riego, no tenemos agua. Y si no tenemos agua, no tenemos nutrición. Entonces, debemos un poco conjugar todo, porque el agua es salud también. El agua también es nutrición. Entonces, en ese contexto, el presidente de la República va a ser muy claro de que debe ser política de Estado el dotar de agua potable, de riego a las comunidades y también a las diferentes ciudades. Yo le hacía esta pregunta respecto de qué ha hecho falta en la ley todavía vigente, porque, bueno, un poco revisando información, Acción Ecológica da cuenta en su portal de que a lo largo de la época republicana, y cito textualmente, se han emitido seis leyes de aguas. Es decir, no es que el país contó con una ley en esta materia en el 2014, cuando fue aprobada por la Asamblea Nacional, sino que ya tiempo atrás ya había existido legislación en este sentido. Y según refiere Acción Ecológica, estas normativas expedidas en su momento daban cuenta de motivaciones económicas y de poder que estaban detrás justamente de estas leyes y que evidentemente desde este criterio deben ser subsanados con una nueva propuesta. Bueno, dice un dicho a los hechos, me refiero. Si, bueno, la ley en el fondo, como dice la Corte Constitucional, la Corte Constitucional no cuestiona en el fondo, cuestiona en la forma. Por supuesto que debe ser mejorado, eso dice la Corte Constitucional en el tema de forma. Es decir, hay que perfeccionar. Mal o bien, esta ley viene funcionando y no ha habido cuestionamientos en el manejo. Tal vez existe un vacío en el manejo comunitario del agua. En ese sentido no está claro porque usted conoce que al emitirse en el 2014 la ley de aguas, todas las concesiones volvían a cero. Es decir, que nuevamente debían reorganizarse. Es decir, dejando atrás, aunque ustedes tengan 30, 20 años de concesión. Entonces, pues, ese vacío, por supuesto, hay que suplir. Pero ahora estamos en tiempos modernos. Hoy necesitan reconstrucción de páramos, cuidar los colchones de agua, protección de áreas hídricas, el uso, digamos, óptimo del agua. Es decir, formas y formas de optimización del uso del agua. Y sobre todo, y sobre todo, porque para cuidar a nuestros, a nuestros futuros, nuestro futuro, la ley debe estar encaminada justamente a cuidar netamente todas las cuencas hídricas. Y que exista, por supuesto, compensaciones, compensaciones de quienes cuidan esas, esas cuencas hídricas. Un ejemplo, yo vivo en la comunidad de Paltabamba. Bueno, sale de allí un ojo de agua. Pues, honestamente, yo cuido, pero la comunidad como tal no recibe ninguna compensación. Mientras que esa agua ha bajado, ¿a dónde? A la ciudad. La ciudad utiliza, pero ¿qué recibo de parte de la ciudad aliada a la comuna? Entonces, debe haber formas, compensaciones mutuas. Y no es una compensación de, como podemos decir, de cemento. Compensaciones justamente de que debe existir más áreas, más áreas y sobre todo, pues, los páramos y esas áreas protegidas. Yo le consultaba al inicio de esta entrevista, doctor, ¿cómo será todo este proceso de socialización y de diálogo? El presidente de la República la semana anterior había manifestado que es inaceptable que la actual ley se presente sin consultar a todos los actores relevantes, directamente involucrados. Esto implicará, evidentemente, que se establezca un diálogo con sectores como la CONAIE, por ejemplo. ¿Cómo se llevará a efecto este proceso justamente en momentos en que ha existido tensión entre el movimiento indígena y el gobierno nacional? Bueno, primero, hay una etapa preparatoria, que justamente era marzo y abril, para justamente conformar las diferentes mesas de trabajo. Y esas mesas de trabajo están justamente el tema organizativo, el tema también de los regantes, el tema también de los usuarios, y el tema también de los gobiernos seccionales. Recuerda, quien tiene competencia en el agua potable son los municipios, son 220 alcaldes. Quien tiene competencias, por supuesto, en los temas de riego son las prefecturas. Y también ellos tienen la competencia de protección y cuidado del páramo conjuntamente con la comunidad. Recuerda. Y quienes tienen el manejo de las juntas de riego, por supuesto, son los diferentes regantes. Entonces, aliaba apuntado. Las organizaciones nacionales como la CONAIE, la FEINE y todos, por supuesto que también son una parte muy importante en el diálogo. En la segunda etapa está la construcción participativa, abril y octubre. Entonces, son 38 sitios, centros, centros permanentes de encuentros que vamos a tener a nivel del país, 38 centros a nivel de todo el país. En noviembre y diciembre, pues, es una etapa final de redacción. Y al finalizar, pues, nosotros entregaremos a la Asamblea Nacional el producto consensuado, socializado. Pero eso no es la última palabra. La última palabra, por supuesto, lo ponen también en la Asamblea Nacional, que será un debate de los 130 asambleístas, que si de alguna imperfección encontraran, porque nosotros no, ninguna ley o un proyecto es perfecto, si de alguna ley encontraran alguna imperfección, entonces es la Asamblea Nacional que en su debate también perfeccionara. Y luego, si encontráramos alguna imperfección en ese debate, luego de que la Asamblea apruebe en primer o segundo debate, el presidente de la República tiene la facultad del veto parcial o veto total o objeción, etc. Es decir, de aquí debemos caminar. Por tanto, no podemos anticiparnos esas falsedades de que vamos a privatizar, que el presidente de la República privatizador. Esas son falsedades que simplemente tienen sintonía política electoral. Hay que ser muy responsables con lo que se dice. Por lo tanto, hay un camino que se inicia y mientras se inicia no sabemos cómo va a quedar, porque, por supuesto, vamos a recoger las inquietudes de todos los ciudadanos a nivel del país, de todas las organizaciones a nivel del país, pero debemos ser responsables con lo que decimos. Y allí, permítame insistir en la pregunta, doctor, ¿se van a sentar entonces con la Conalle, con la Eco Arunari, para poder llegar a acuerdos alrededor del texto final que se presente? Indudable. Por ejemplo, el señor ministro de Ambiente, Gustavo Mandrique, Óscar Rojas, viceministro, y también protocolo presidencial para este 22 de marzo, donde tuvimos ya el lanzamiento de la construcción del proyecto de ley, fueron invitados. No asistieron. Entonces, por supuesto, entonces, en la vida hay que manejar de manera generosa. Más allá de todo, es el país. Más allá de todo, si nosotros queremos cuidar el agua, tenemos que tener primero un sentimiento generoso, generoso y real. Real, pragmático. Las comunidades como tal, de una u otra manera, han sobrevivido con esta ley. Han sobrevivido, pero hay que darle mayor protección a que los usuarios, que nuestras comunidades tengan más agua. Pero para eso, necesitamos proteger el páramo. Pero para que pueda ser que haya más agua en los páramos, y si no tengo infraestructura, ¿cómo traigo el agua de allá de las cuencas? También debe haber, por lo tanto, compensaciones. Entonces, de esa manera, pues la gestión debe ser pública y debe ser comunitaria. ¿Se ha definido alguna suerte de cronograma para llevar a cabo la construcción de este proyecto y cumplir así este plazo de 12 meses que tiene el gobierno nacional para presentar esta propuesta? Por supuesto, acabo de decirle marzo-abril. Estamos ya en la etapa preparatoria. Abril-octubre habrá la etapa de la construcción en los 38 centros de consulta que ya el Ministerio de Ambiente ya lo tiene adecuado. Y en noviembre y diciembre, pues, será la redacción. Y en diciembre presentaremos el producto final a la Asamblea Nacional. Correcto, doctor. Y con esto me quedo. Hay que seguir atentos al desarrollo de este trabajo y estas mesas de diálogo que se instalen. Gracias por haber estado con nosotros. Lo que debe quedar claro es que el gobierno nacional siempre respetará el 318. No existirá ninguna forma de privatización. Así lo dice el 318, queridos amigos. Correcto, doctor. Ha estado con nosotros. Muchas gracias. El doctor Luis Pachala, Secretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, aquí en diálogo con A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias. Todas las voces. Todas las noticias. Todas las noticias. Todas las noticias. Todas las noticias. Gracias.